Las mismas piedras Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Que desgraciado destino, todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años me fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Sigan tocando, sigan de frente, hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia No le cambien de canción En esa tumba están mis padres, está mi amor soñado Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años me fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Espero no volverte a defraudar, no correr detrás de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte, como el tuyo lo es Espero que mi piel, no te empiece a extrañar Espero que mis ojos, no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto, espero no fallar en el intento De quererte olvidar, de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme, como lo eres tú Espero que un año, se pase volando Espero que no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la maga realidad Espero que mis labios, no te nombren a diario Espero que otro amor, me toque el corazón No quiero retractarme, de haber perdido a alguien Que no me daba amor Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme, como lo eres tú Espero que un año, se pase volando Espero que no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la maga realidad Espero que no me vuelva un ciego Espero que no te nombren a diario Espero que otro amor, me toque el corazón No quiero retractarme, de haber perdido a alguien Que no me daba amor Na 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 Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz se agoniza y mi mundo se queda, otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar A Dios yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Si Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Ya te voy a extrañar, te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que enteras Y de todas las noches que iré a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco ¡Échale Martín Fabián! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Música 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 Disculpa de mis palabras mi querida amante Pero es que ya he llegado, pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación Música No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Música Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, mi amante Música Consentimiento, Montes Música No quisiera lastimarte, pero lo he pensado Adiós, 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 adiós A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós, mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, mi amante Música Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Música ¡Ay, dolor! ¡Y échale, Montez! Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima que es mi mujer Lástima que es mi mujer Lástima que es mi mujer Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte chiquitita Yo te voy a seguir amando Mi gusto es Y yo te voy a seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir amando Mi gusto es Aunque me den de balazos Topa en eso Topa en eso Que al cabo mi gusto es Y eso es mi gusto Y ahí le doy un saludo Pa' todos mis paisas de arroyo chicos Y la sierra donde te van Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte chiquitita Topa en eso Topa en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Yo te voy a seguir amando Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topa en eso Topa en eso Que al cabo mi gusto es Bueno Hola mijo Papito ¿Cuándo vas a venir? Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime como esta mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Que triste es estar lejos De sus seres queridos Y todo por salir adelante Dime como esta el bebe Ese pequeñín Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener Mirarlo crecer Es lo que deseo Dile a tu hermana mayor Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese vals Que le prometí Antes de venirme Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Vengo a buscarte Pidita mía Para decirte Que estoy muy triste Y que no soporto La soledad Y que te quiero Y que tal vez No vuelva más He comprendido Que nada valgo Sin tu cariño Tú eres la fuerza Que necesito Que necesito Para luchar Quiero pedirte Desde hoy formemos Ya no es droga Ya no es droga Porque me voy Me voy Lejos de ti Mi amor Vente conmigo Y nunca me dejes Ten compasión Ten compasión Y un saludo Y un saludo Para mi amigo El Cheque González Y arriba Carácter O Michoacán ¡Vale! ¡Vale! Y nos arrancamos Primo Y hasta parece que ando Canteando Oiga Vayan las guerritas De Santa Clara Y de cerro a cerro Servicio a San José De la Boca Y luego Una purísima Un saludo Para toda mi raza De la Sierra De Tepehuanes Y arriba La mesa De nada Primo Y vámonos Para las becas Negadas Oiga Y de paso A Denver Y hasta Chicago Y hasta Florida La Bella Primo ¡Ja, ja, ja! ¡Patroja! Un saludo Para toda la raza De Dindé Durango Oiga Y para mis pompas Los de Guatemala Que también Polquean Y vámonos Para Santa María Loro Allá por la ranchería José En Charlie City Escobedo San José Ramos Y la Galera Y la Galera Primo Y arriba Torres Y luego Nos vamos Hasta Peñón Blanco Oiga Y allá Y allá Para Conecto De Comón ¡Ja, ja! Ahí va Para toda la raza Del Valle Florido Oiga Y arriba Murillitos Y Matamoros ¡Ja, ja, ja! Y ahí Le van Para todos Los pompas De la Noria ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Y un saludo Para las familias Celis Y Villa Señor ¡Ja, ja, ja! Allá en Cisire Berlin ¡Ja, ja, ja! Allá en Chicago Y échale Enri ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú me entregabas todo sin pedirme nada Y por mi bienestar siempre te preocuparás Con hechos demostraste cuánto me querías Mi vida era tan completa cuando te tenía Hasta que un día me confié y tontamente descuidé Descuidé de tu amor y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flores Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Vi un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo ¡Ay, dolor! Descuidé de tu amor y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flores Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Vi un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado de tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado No me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú Y échale el sentimiento con él Y quien te quiere más que yo Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado de tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado No me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú Guía, no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos matas verdes Y esa mata con la hada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que el mayor desprecio Haz de cuenta que sembramos chiles verdes Y esa mata con la hada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló No quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Todo fue un sueño y lo que pasó voló Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la hada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Música Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Música Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le tiendan la trampa Y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Música Solo el que carga el moral Él sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y un saludo para el primo Música Ay Santiago Papas guiaron Desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso Como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Música Pa' empezar a farrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Música 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 Música